al acto de traspaso de carteras de la vicepresidencia segunda del Gobierno y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Real decreto 234 de 2021, de 30 de marzo, por el que se nombra vicepresidenta tercera del Gobierno a doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo a nombrar vicepresidenta tercera del Gobierno a doña Yolanda Díaz Pérez, dado en Madrid el 30 de marzo de 2021, Felipe Rey. Ahora tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 saliente, don Pablo Iglesias Turrión. Buenos días a todos y a todas, compañera vicepresidenta, compañeras ministras, compañeros ministros, autoridades, representantes de la sociedad civil presentes. Es un inmenso honor, un orgullo, tras pasar la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 a una mujer como Yone Belarra. Creo que durante este tiempo, compañera, has demostrado sobradamente tu inteligencia política, tu capacidad de trabajo, tu empatía hacia los colectivos más vulnerables y una firmeza imprescindible para que se cumpla el programa de Gobierno que acordamos Unidas Podemos y el Partido Socialista. No me cabe duda de que este ministerio queda en las mejores manos, de que lo vas a hacer mejor que yo y de que vamos a lograr grandes avances y tienes un impresionante equipo con Nacho Álvarez, con Enrique Santiago. Así que un inmenso honor, compañera. Y un honor inmenso también, tras pasar las responsabilidades que he tenido como vicepresidente a una mujer como Yolanda Díaz. Creo que todo el mundo reconoce ya que eres la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestra patria. La labor que estás haciendo al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social no solamente es excelente, sino que gracias a ti, Unidas Podemos ha demostrado que ha contribuido con la herramienta de protección social más poderosa en un contexto de crisis económica y social que han sido los ERTE. Estoy convencido de que vas a ser una magnífica vicepresidenta del Gobierno y, además, estoy convencido también de que vas a jugar un papel fundamental en el futuro democrático de España. Permítanme solo una breve reflexión. Últimamente se habla mucho de la palabra polarización, pero la verdadera polarización no tiene nada que ver con las declaraciones que hagan los dirigentes políticos. La polarización tiene que ver con la desigualdad. Polarización es que el 1% de la población acumule tanta riqueza como el 80% restante. Polarización es que haya familias que no pueden acceder a una vivienda al tiempo que bancos y fondos buitre acumulan millares de pisos vacíos. La polarización la generan los desahucios, los cortes de suministros y la precariedad laboral. La polarización la generan los intereses de una minoría muy poderosa que trata siempre de imponerse al interés general. Y creo que si algo hemos conseguido con nuestro trabajo en el Gobierno es precisamente afrontar esta crisis poniendo por delante el interés general. El escudo social y los propios presupuestos que ha sacado adelante el Gobierno de coalición son elementos que hablan de un afán, y esta es nuestra principal seña de identidad, por defender un principio constitucional fundamental, el que expresa el artículo 128 y que establece la primacía del interés general. No existe mejor garantía de que tanto desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 como desde la vicepresidencia del Gobierno se va a seguir trabajando para cumplir la Constitución y para defender el interés general teniendo enfrente a dos mujeres como Yone Belarra y como Yolanda Díaz. Y a mí ahora me toca seguir trabajando desde el puesto en el que creo que puedo ser más útil. Ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España. Adelante, compañeras. Gracias. Aplausos. 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 Procedemos ahora al traspaso de cartera a la vicepresidencia del Gobierno, doña Yolanda Díaz. Gracias. Presidencia tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, doña Adolanda Díaz Pérez. Buenos días, vos días, querida ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, querido secretario de Estado de Empleo y Economía Social, secretario general de Podemos, querido Pablo Iglesias, queridas directoras de gabinete y queridas directoras generales, compañeros, compañeras, funcionarias del Ministerio de Trabajo y Economía Social, agentes sociales, autoridades, amigos y amigas, mi querida familia. Saramago dijo en una ocasión «somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos». Esa aleación de dos elementos vitales, memoria y responsabilidad, tiene la solidez y el brillo honesto del bronce y explica más que ninguna otra cosa nuestra presencia hoy aquí. Memoria de lo que hemos sido, del lugar del que venimos, del lugar al que hemos llegado, sobre las alas de las personas trabajadoras de este país, sin renunciar a nuestros propósitos, con la firmeza, la honestidad y el compromiso que aprendimos de nuestras madres y de nuestros padres. De mi padre, meu pai, gracias, papá, por las lecciones de vida, de entrega a los demás, de respeto y de solidaridad. Y responsabilidad por este nombramiento al frente de la vicepresidencia tercera del Gobierno de España, que me honra y me enorgullece y que escenificamos en esta toma de posesión. Memoria que nos exige cada poco tiempo volver la vista atrás, porque esa es siempre la exigencia de la memoria. Volvamos un año atrás, 31 de marzo del año 20, en el pico de transmisiones de la primera ola de la pandemia, más de 800 fallecidos registrados en aquella jornada por la COVID-19. Para ellas y para ellos, para sus familias y personas allegadas, para todas las víctimas de la COVID-19, quiero que sea hoy en este acto nuestro más sincero y emocionado recuerdo. Este país se levantaba aquella mañana a medio gas y con toda su actividad hibernada, excepto las actividades esenciales. Desde el Gobierno habíamos articulado un permiso retribuido recuperable que favorecía la reducción de la movilidad y que contribuía al confinamiento de la ciudadanía, evitando el desplazamiento a los centros de trabajo. Una medida de emergencia en un contexto de emergencia que hoy sabemos salvó miles de vidas. También, esa misma mañana del 31 de marzo, y les sigo hablando de responsabilidad y de memoria, el Consejo de Ministros aprobaba históricas medidas para la protección del empleo. El subsidio extraordinario para las empleadas del hogar, nunca antes articulado en España para este régimen especial y un subsidio de desempleo excepcional por finalización del contrato temporal. En aquel mismo Real Decreto-Ley incluíamos una batería de ayudas al sector de la cultura, al personal docente e investigador de las universidades españolas. Ni yo ni ninguno de los que estábamos allí olvidaremos nuestra preocupación, la crudeza de aquellas horas, ni la determinación que nos impulsaba. Salvar vidas y salvar puestos de trabajo en medio del más dramático episodio de nuestra historia reciente. Cuando entonces y ahora alguien desde una tribuna ha querido boicotear la acción de este Gobierno, créanme que ante los exabruptos, la retórica reaccionaria, la insolidaridad y la apología de tiempos peores nos ha bastado con volver la vista atrás. Nos ha bastado con evocar aquellos días de unidad y responsabilidad compartida en el Gobierno para responder de la única manera posible. Estábamos allí, lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Seguiremos protegiendo a las personas, la salud, los empleos, el tejido productivo y la economía de este país. Todo lo logrado se lo debemos al sacrificio, a la entrega y al empeño de muchas personas, lo sé, y en todas y en todos ellos nos reconocemos. Pero hay alguien a quien hoy quiero manifestar una especial gratitud, mi querido Pablo Iglesias, que desde la vicepresidencia segunda se tropezó de frente con el ruido y con la furia, con la labor destructiva de quienes proclamaban la futilidad de nuestro esfuerzo. Contra viento y marea, muy por encima de recelos y manipulaciones, Pablo impulsó la articulación de un escudo social de derechos que es actualmente un ejemplo para las democracias españolas e europeas y una promesa de porvenir y dignidad para este país. Gracias, Pablo. Lo tendremos siempre presente. Con él y con el presidente Sánchez, las personas que hoy nos acompañan. También sabéis bien de lo que hablo, porque nuestra experiencia en el Gobierno ha corrido en paralelo al aprendizaje de la sociedad española. Una pandemia global nos ha mostrado el valor primordial de la salud y de la educación pública. Nos acompaña la ministra de Educación y el ministro de Universidades hoy aquí. Saben bien de qué hablo. También del diálogo, de la empatía, de la cultura, de la justicia social, del trabajo decente, del feminismo. Está con nosotras la ministra de Igualdad, de la democracia en suma. El filósofo francés Didier Ribbon nos habla en su obra de una ética y una política de la generosidad. Modestamente creo que esa debe ser nuestra guía, la preocupación por los demás, la necesidad de reparar el daño, el dolor colectivo, alumbrando el camino de la recuperación y siempre de la esperanza. Siempre en el lado contrario del inmovilismo y de la parálisis. Siempre por delante de los que no ayudan, ni suman, ni toman partido, ni tampoco se comprometen. Nunca antes como ahora, bajo el amparo de esta vicepresidencia, el Ministerio de Trabajo, el trabajo mismo, queridos profesores que hoy nos acompañáis, había adquirido el peso y relevancia política en el seno del Gobierno de España. Es otra responsabilidad que asumimos y que nos constituye. Es otra responsabilidad que vamos a defender y estamos convencidos que nos hará, además, mucho más iguales. No estaríamos aquí si no fuese por las personas trabajadoras de este país. A ellas me debo, a ellas nos debemos y a ellas hoy les tendemos la mano. A las mujeres, que hemos visto lastrados nuestros proyectos vitales por una desigualdad intolerable, que no aceptamos ya más brechas, ni más discriminaciones, ni más machismo. A la juventud de nuestro país, que ha visto sistemáticamente negado un horizonte de estabilidad y de participación. Querida María Teresa, porque os necesitamos, necesitamos vuestra energía, vuestras ideas, vuestro acompañamiento. A las personas vulnerables, excluidas crónicamente del mercado laboral y de todas las oportunidades de progreso y desarrollo. Sabemos que nada se construye sobre la precariedad y la desigualdad, que nada crece sobre la tierra baldía de los trabajos temporales y devaluados. Sabemos también que si recuperamos, transformamos y modernizamos el empleo, estaremos recuperando, modernizando y transformando nuestra economía y nuestro país, tal como justamente nos pide Europa y tal como estamos decididas a hacer, siempre de la mano del diálogo social. Gracias, querido Pepe. Gracias, querido Unai. Gracias, querido Antonio. Gracias, Pedro. Gracias, Gerardo. Gracias por vuestra generosidad, por el esfuerzo, por vuestra voluntad compartida de encontrar siempre soluciones y llegar siempre a acuerdos. Acabo ya. Esta vicepresidencia tercera, que desde hoy ostento, se suma a otras tres vicepresidencias del Gobierno de España, también ocupadas por mujeres. Es un orgullo, se lo confieso, transitar junto a Carmen, a Nadia y a Teresa, hacia ese horizonte pleno que el feminismo nos ha otorgado. Un feminismo que ha de ser inclusivo, diverso y transformador, que se alimenta de la materia misma del futuro y que configura el núcleo de una democracia mejor. Hechos, no palabras, proclamaban las sufragistas inglesas a principio del siglo pasado. Hechos, no palabras. Tiempo antes, en 1858, en la otra esquina de Europa, querida Carmela, en Galicia, una joven de 21 años, Rosalía de Castro, volcaba en un texto precursor y revolucionario, el ansia de emancipación y de libertad de las mujeres de aquella hora. El manifiesto, titulado Lieders, fue publicado en Vigo por el álbum de El Niño y dice así. Jamás ha dominado mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Yo, sin embargo, escribía Rosalía, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas, como los árabes en el desierto y el pirata en el mar. Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como luz vel y dulce como una esperanza. Y concluye la poeta, querido Luis García Montero, yo soy libre, nada puede proteger la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. Gracias, Rosalía, gracias a nuestras madres y abuelas, a todas las mujeres que nos habéis precedido por esa palabra y por ese camino que hoy transitamos de la mano de nuestras hijas, con el mismo entusiasmo y la misma sed de igualdad. Gracias, querida Ione Belarra, serás una magnífica ministra. En tus manos está nada más y nada menos que el bienestar social. Estás, estoy convencida, que brillarás con luz propia. Mucha suerte. Moitas gracias, moltes gracias, gracias, Esquerricasco. Moitas gracias. Aplausos. 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 Ione, procedemos ahora al traspaso de cartera. Aplausos. Gracias. Se nota que soy novata y no domino el protocolo, pero lo aprenderé. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, ministros, ministras. Gracias por acompañarnos en esta toma de posesión. Vicepresidenta tercera, vicepresidente segundo. Resultaba difícil para mí encontrar las palabras justas cuando escribía estas líneas para agradecer al vicepresidente segundo la confianza depositada en mí para tomar posesión de este cargo como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y era difícil porque creo que hace poco más de un año, cuando tomaba posesión del cargo de secretaria de Estado para la Agenda 2030, pocos de los que estábamos aquí y de los que estaban ahí fuera podían imaginar que hoy estaríamos aquí. Y era difícil de imaginar porque si a alguien se lo han puesto difícil para llegar a ser vicepresidente y ministro del Gobierno de España ha sido, tanto en lo personal como en lo político, a Pablo Iglesias. A cambio, creo que nuestro país, me atrevería a decir que muy pocas veces, ha tenido sentado en la bancada azul del Congreso de los Diputados a un hombre que es intelectualmente extraordinario, políticamente muy capaz, con unos principios democráticos muy arraigados en lo ético y, a pesar de que estas cualidades despiertan en mí una gran admiración, no son las que me hacen admirarle más. Para mí, lo más admirable de este vicepresidente, que hoy nos deja para seguir dando una batalla clave contra los enemigos de la democracia, es que ni en los momentos más arduos ni en los más difíciles se ha olvidado de quiénes somos, de dónde venimos ni qué intereses estamos defendiendo aquí. Espero que eso, y no otra cosa, sea lo que más y mejor hayamos aprendido en este año de trabajo a tu lado, los que hemos tenido la suerte de acompañarte. Y es que nosotras estamos aquí para defender a las personas trabajadoras de nuestro país, a las que buscan un empleo y no lo encuentran, a los inquilinos y las inquilinas que no pueden pagar el alquiler a fin de mes, a las madres que crían solas, a las personas mayores a las que les gustaría acabar sus vidas en sus casas y no en una residencia, a los jóvenes preocupados por no poder pagar la universidad o porque no tenemos un planeta B de repuesto para este. Estamos aquí para defender, como dice la ministra de Igualdad, a las mujeres que pisan suelos pegajosos y a las que no consiguen romper los techos de cristal. Y para defender a los que antes que nosotras defendieron un país más justo, democrático y mejor para todos y todas y para defender a los que lo siguen haciendo todavía hoy. A todos ellos se ha debido siempre Pablo y por eso ha merecido y va a seguir mereciendo siempre, me temo, el odio de los que envenenan al pueblo, de los que le roban. Esa ha sido tu mayor honra y la va a seguir siendo, como dijo aquel otro Pablo Iglesias. Gracias, querido vicepresidente, por tu trabajo a lo largo de este año complejo. En este año nos has demostrado que se puede gobernar de otra manera. Has contribuido a consolidar una mayoría progresista que en estos momentos señala la dirección de Estado y que se ha traducido en políticas que hace apenas unos años, durante la década de la austeridad, nadie se hubiera imaginado en este país. La subida del salario mínimo interprofesional, la construcción de un escudo social que ha frenado los desahucios y evitado los cortes de suministros en lo peor de la pandemia y, más recientemente, 7.000 millones de ayudas directas al tejido productivo de nuestro país. En este camino, tu papel para la aprobación de unos presupuestos generales del Estado expansivos y sociales que permita canalizar los fondos europeos ha sido absolutamente imprescindible. A partir de ahora, quienes nos quedamos, nos vamos a esforzar al máximo para que también las ambiciosas tareas que estaban pendientes lleguen a buen puerto, desde la aprobación de esa ley de vivienda de la que somos coproponentes, a las mejoras pendientes en ese nuevo derecho social que peleaste sin descanso, el ingreso mínimo vital, pasando por el plan de choque para la dependencia, la estrategia de desarrollo sostenible o la primera ley contra todas las formas de violencia hacia la infancia de nuestro país. No querría olvidar en estos primeros agradecimientos también a todos los compañeros y compañeras del Ministerio que, como dijimos hace un año, no han escatimado ni horas, ni fines de semana, ni días de vacaciones para llevar a cabo el ingente trabajo que conllevaba poner en marcha un nuevo Ministerio al mismo tiempo que nos enfrentábamos a uno de los años más difíciles de la historia reciente de nuestro país. Gracias a Julio, a Nacho, a Joseba, a Sandra, a Jorge, a Santi, a los equipos de los gabinetes del vicepresidente y de las dos secretarías de Estado que desde el primer minuto y también muy especialmente al equipo funcionarial, porque desde el primer minuto se pusieron a nuestra disposición con el mejor talante y la mayor profesionalidad. Creo que no es exagerar si decimos que nuestro mejor patrimonio como país son nuestros servicios públicos y sus trabajadores y trabajadoras que dedican su vida profesional a defender y servir al bien común. Y también quiero enviar un agradecimiento muy especial a todas aquellas trabajadoras que hacen trabajos invisibles aquí en el Ministerio, pero que son imprescindibles para nuestro día a día porque cuidan de todos y de todas. Gracias a Lili, a Toñi, a Isabel y a todas y todos los demás. Y gracias también a Enrique Santiago, compañero y amigo, que tenemos el honor de que se incorpore a esta casa como secretario de Estado para la Agenda 2030 y que me consta que vas a ser una persona clave, fundamental, para alinear la recuperación de nuestro país a los objetivos de desarrollo sostenible y para garantizar el cumplimiento del acuerdo de gobierno. Hoy acepto este deber como ministra plenamente consciente de las enormes dificultades a las que se enfrenta nuestro país y su gente y de la importancia capital que tiene en estos momentos el refuerzo y el blindaje de los derechos sociales para el conjunto de la ciudadanía. Estos derechos, que siendo también derechos humanos, han sido demasiadas veces considerados derechos de segunda categoría, no hay más que echar un vistazo a nuestro texto constitucional, merecen estar en el centro de la reconstrucción social de nuestro país. Si hay algo que hemos aprendido en este año tan difícil de pandemia es que los derechos sociales, protegidos desde lo público, protegidos desde lo común, son nuestro principal escudo de protección frente a las inclemencias de un sistema económico y político que ha arrasado con el planeta y también con buena parte de las vidas de la ciudadanía de nuestro país, que se enfrenta al futuro con pocas expectativas, con tristeza, con ansiedad y sin ilusión. Las políticas sociales son más que ninguna otra cosa políticas económicas que deben apostar por la justicia social y la redistribución de la riqueza. Por eso, con mayor convicción, si cabe, después de este 2020, este ministerio va a defender el derecho a la salud a través de un sistema sanitario público de excelencia para todos y todas, el derecho a la vivienda pinchando de una vez por todas la burbuja y regulando los alquileres, tal y como señala el acuerdo de gobierno, el derecho a la educación de los niños y las niñas, independientemente del barrio donde hayan nacido, su color de piel o el género al que pertenecen, el derecho a tener vidas dignas de las personas mayores, de las personas con diversidad funcional y de todas las personas con dificultades económicas. Y también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el derecho a la cultura de todos y todas, porque esta no puede ser un privilegio, como hemos aprendido este año, porque, como siempre decimos, queremos el pan, pero también queremos las rosas. Para todo ello, contamos con una herramienta excepcional, que es la Agenda 2030, el mayor acuerdo internacional firmado nunca por la comunidad internacional, y la Agenda 2030 pensamos que puede y debe ser la mejor hoja de ruta que nos permita salir de esta crisis que es sanitaria, pero es también social y es económica, cuidando de la gente y del planeta y sin dejar a nadie atrás. Saben los compañeros y compañeras de la sociedad civil que las puertas de este ministerio siempre han estado abiertas y lo van a seguir estando para todos aquellos y aquellas que, desde la sociedad civil y muchas veces sin saberlo, han sido quienes más han defendido la Agenda 2030, más incluso que muchas instituciones. Soy consciente de que nos encontramos en un momento histórico en el que nuestro país se juega mucho. No cabe duda de que vamos a vivir una transición ecológica y digital, pero en nuestras manos está que seamos capaces también de impulsar una transición social que cierre las profundas desigualdades que sufre nuestro país y nos permita construir un estado del bienestar que ponga los cuidados en el centro, un estado que sea feminista, que sea ecologista y que sea comunitario. Quería agradecer terminar esta intervención con una breve mención a la escritora y pensadora negra americana, Belhux. Esta autora cambió su nombre de nacimiento por esta combinación del nombre y los apellidos de su madre y de su abuela, escritos con minúsculas. Lo hizo así porque decía que mayúsculas solo pueden ser las ideas. Termino deseándonos a todos, muy especialmente a la vicepresidencia tercera, que ha sido una ministra de Trabajo absolutamente excepcional, pero va a ser mucho mejor líder aún que ministra de Trabajo. Y lo digo por todos y todas las que estamos aquí. Termino deseándonos a todos que nuestros nombres se escriban en la historia con minúsculas, siempre que seamos capaces que las ideas que tratamos de defender desde estos ministerios queden escritas con mayúsculas en la historia de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.